Hola, estamos aquí minutos antes de entrar a nuestro concierto en la Universidad de Boston. Cuando yo pensé en esta gira, desde el año pasado que estuve en la Universidad de Oregon, estuve en Florida Atlantic University, pensé, bueno, quisiera volver, esta vez no solo, volver con mi quinteto y contactar a algunas universidades. Yo sabía de un amigo que vivía en Boston, el maestro Fabián Gallón. Escuché hablar siempre de él, bastante, desde que empecé a estudiar la música andina colombiana, desde que empecé a frecuentar a maestros como el maestro Lucas Aboya, el maestro El Chino León. Hablaba mucho de Fabián, escuché el cuarteto colombiano, el nogalor que está de cuerdas. Y bueno, quisiera charlar un rato y que conozcan ustedes también a este colombiano. Y bueno, aquí hay más que hacer música, hace otras cosas también, nos va a contar uno de los tipistas más importantes de esta música andina colombiana, el maestro Fabián Gallón. Hola Fabián. Giovanni. Gracias por estar acá, por recomendarnos, por recomendar nuestro trabajo, por recomendar al quinteto. ¿Y hace cuánto estás acá? ¿Por qué estás acá en Boston? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, pues primero un placer estar aquí contigo y gracias por la invitación también a tocar con el quinteto. Para mí es un honor y tocar con tremendos músicos, una agrupación ya que tiene un renombre bastante importante. No solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Bueno, es una historia como larguita un poquito, pero pues yo llegué aquí en el 2001, finales del 2001. Y tratando de ampliar los horizontes, de ampliar mis horizontes en el campo de mi otra carrera, no como músico, sino como técnico dental. Y bueno, ha sido una experiencia grande y gratificante. Una bastante bien me ha ido y además por los laditos, como decimos, también se toca triple. Y hacemos ya con la mirada. ¿Aquí has hecho proyectos? ¿Has tenido grupos o has estado más solista? Yo conozco este disco tuyo. Fue el primero que conocí como solista. No sé si tengas más, ¿tiplicidad? ¿Tiplicidad? De solista es el único que hay, por ahora. ¿Lo grabaste acá? Fue grabado aquí en Boston. Cuéntame de ese disco. A mí me encanta. Gracias. ¿Tiplicidad? Fue una convivencia de amigos que también por casualidad se reunieron aquí, nos reunimos aquí en Boston. Leopoldo, Leopoldo Novoa, que es un gran marimbolista, que toca mucho con Jordi Zaval. En esa época él viajaba mucho, en 2017. Y coincidió que él iba a estar un par de semanas en Boston. Diego Bavamón también estaba por estos lados. Entonces yo puse un grupo de amigos con otros colombianos también y que tocaban otros instrumentos y también unos guitarristas músicos de Berklee. También un guitarrista de Berklee, Nacho, gran guitarrista. Y bueno, hicimos un combo ahí como de amigos y logramos sacar adelante esa producción. ¿El marimbol es ese instrumento o esa cajita como de madera que tiene unas placas encima y se tocan de esta manera? Ya, ese es el pequeñito como de mano, pero también hay uno que es un cajón grande, que es un cajón que también lo usan como percusión. Es muy usado en el Caribe. Leopoldo que mencionas es como uno de los grandes exponentes en el mundo, ¿no? Leopoldo es tal vez el marimbolista más renombrado en todo el mundo, porque él ha cruzado las fronteras con el marimbol. No solamente tocando la música que la gente toca normalmente en instrumentos, sino que toca música antigua. Bueno, conmigo hizo música colombiana, él es compositor, es un gran, gran músico. ¿De dónde es Leopoldo? Él es colombiano, creo que de Bogotá, bogotano, pero lleva radicado en México. Tenía esa duda y por eso te pregunto, un gran músico, un gran músico colombiano y esa combinación entre el tiple, el marimbol. Ahí lo conocí, a Leopoldo el instrumento ya lo había escuchado, pero bueno, no en un disco y no en una música de concierto y mucho menos combinado con el tiple. Y hablando del tiple, Fabián, una de las cosas que me... Bueno, uno de los músicos que más admiro y de las cosas que más me impresionó cuando él me contó el maestro Lucas Aboya, me contó el maestro Fabián Gallón. Entonces yo después, bueno, tengo que buscarlo. También Diego Bahamón, me interesaría un día conocerlo, tocar con él. Hoy se cumple uno de esos sueños, no tiene sueños de hacer música con los músicos que admira y especialmente desde el Quintero porque nosotros nos hemos dedicado a tocar la música andina colombiana, pero no hemos tenido esa fortuna, como me pasó con el tango, de tocar con músicos de tango. Que conocen mucho esa música que unos... que saben mucho más que uno para uno verlos e imitarlos. Entonces, por eso, bueno, por eso te hablo de esta parte. ¿Cómo ves el desarrollo del tiple? Bueno, desde tu esfera aquí en Boston, desde lo que conoces en Colombia, hay más intérpretes. Yo veo que ahora hay mucho más jóvenes tocando. ¿Cómo ves toda esta movida de nuestro instrumento nacional? Bueno, es un instrumento que ha progresado muchísimo porque pasó de ser un instrumento que tiene sus orígenes muy en el campo, pero que se volvió después citadino y sigue conservando raíces aún en el campo. Los campesinos, hay muchos todavía que siguen tocando el instrumento, tocando el tiple. Y también encontró un nicho más tarde en la academia, como decir que el Chino León y toda esa escuela que se hizo en los años 90 comenzó a ser como un caldo de cultivo para este instrumento que permitiera como el acceso a una música un poco más académica. Porque antes era solamente muy tradicional y después de todo lo que el maestro Fernando León, León Cardona y otros compositores en la música andina colombiana empezaron a crear un repertorio ya mucho más amplio, más grande para este instrumento. Yo me acuerdo que yo empecé en los años 80 a tocar tiple, conseguir un repertorio para tiple era casi imposible. Él no veía casi nada. Después cuando me fui a Bogotá encontrar tiplistas que leyeran partitura, también era, si no encontraba 10 en Bogotá eran muchos. Y hoy en día ya casi todos los tiplistas leen música y hay escuelas y hay universidades que tienen carrera de tiple, máster en tiple. Inclusive no solamente en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Bucaramanga. Entonces ha ido creciendo esa escuela del instrumento y por supuesto hay una formación de otras juventudes, de otras generaciones del instrumento y eso pues es valioso. Claro que los cambios conllevan también pérdidas, ¿no? ¿Como cuáles? La tradición a veces no se conserva intacta sino que se va a ir modificando y eso es normal en las músicas populares. Y yo pienso que a veces se ha perdido en los ciclistas modernos ese gusto de tocar con la música tradicional, de acompañar, el que uno pueda leer música no quiere decir que pueda acompañar de oído, como decimos, los bambucos tradicionales, los pasillos. Entonces ahí hemos estado de pronto un poquito flaquitos con la academia. De pronto yo creo que es normal también, es un proceso. Los músicos nuevos, los tiplistas nuevos quieren tocar cosas difíciles, quieren tocar cosas solistas, ser más protagonistas porque en un principio el tiple era un instrumento solamente de color, de acompañamiento y se volvió un instrumento protagonista. Y a veces pienso yo que algunos intérpretes en ese afán de protagonismo a veces se olvida un poco la parte de la tradición, el bambucos tradicional, los rasgueos inclusive han cambiado. Antes no se hablaba de aplatillado, aplatillado no existía, eso era simplemente, inclusive los golpes, pues hay diferentes golpes en diferentes regiones del país. El aplatillado se ha ido como generalizando en muchas regiones, pero todavía yo he escuchado, yo he escuchado todavía tipistas por ahí, pero cada vez menos que no hacen aplatillados, sino que hacen el golpe tradicional que es un poco más seco, unos floreos, cosas así. Entonces la academia a veces mejora muchas cosas en la parte técnica, pero también en la parte tradicional de la conservación de ciertos estilos de tocar a veces, a veces como que se van olvidando un poquito. En el tango siento lo mismo, cuando empecé a estudiar en la orquesta Escuela de Tango, Emilio Balcarce, la orquesta donde estudié en Buenos Aires, estudian las partituras originales, se toca todo muy desde el papel, gracias a los músicos, uno de los grandes revolucionarios, mucho antes que Astor Piazola, Julio de Caro, donde todos, cuando no se tocaba con partitura, él llega y bueno, un violinista, ahora todos los músicos, este nos mandó a estudiar, a todos a la academia, como que no se concibe como si un violinista no pasó con una escuela clásica, bueno, en cualquier estilo en caso de ese instrumento. Pero en estas músicas populares lo que pasa es, siento yo, lo que está diciendo la relación con la academia, muchas veces se vuelve el fin de la música, no el medio, no el medio para mejorar el tema técnico que está buenísimo, o el repertorio, o una concepción de esta cultura general de la música, también no solo limitar al tiple a tocar música andina colombiana, que puede tocar cualquier música, pero se olvida de esa tradición, pero que es importante tener un pie ahí, ya para ir terminando te cuento mis impresiones y lo que hablábamos con el quinteto detrás de cámaras, después de que te fuiste, sentimos otra onda, otro color, otro amarre, con el quinteto no he sentido que tiene que haber un tiple, o hace falta un tiple para que sonemos más, más buqueros, pero esta inclusión del tiple nos da otro color, otro camino nos hace tocar distinto, me hace articular de otra manera, está el tiple, te hace bailar también, y seguro después de este concierto, cuando ya no estés con nosotros tocando, la imagen sonora de cómo sonó con un tiple nos va a quedar y aprendimos la verdad muchísimo, Fabián. Y bueno, lo dije también en la entrevista anterior, me interesa mucho que conozcan tu trabajo, que te conozcan como tiplista, el quinteto por fortuna ha llegado a varios públicos, no necesariamente músicos, a ellos también, siempre me dirijo mucho, muchas veces hablamos de todas estas cosas pensando que solo estamos hablando para músicos, y el público pues es mucho más grande, incluso no solo el público, de la música andina colombiana o el tango, tenemos que sumar de todo, el que escucha clásico, el que escucha jazz, el que no ha escuchado música, que nos escuche y que nos conozcan, entonces, ¿dónde te pueden encontrar este disco? Está en Spotify, en redes, en YouTube, ¿cómo pueden encontrar tu música? Ya, esa es una tarea que estoy recuperando, estuvo en Spotify, estuvo en todas las plataformas, pero cuando yo no lo saqué en ese momento, tener, conservar esa música en esas plataformas, aquí valía mucho, yo gasté más plata manteniendo por dos años la música en plataformas, que lo que realmente vendí o gané, entonces, después de dos años, me llegó un email de la compañía que tenía que pagar como 900 dólares, para mantener por dos años más la música, y yo no voy a pagar 900 dólares. Después de la charla detrás de cámaras, te cuento, no, eso está ahora más fácil, bueno, eso... Ahora se volvió más fácil, pero precisamente, yo ahorita tengo una membresía con Zoom Core, que inclusive fue la misma compañía original que YouTube, y ahora se volvió mucho más fácil, pero entonces... Bueno, en YouTube, bueno, eso es toda otra discusión, también sobre los formatos físicos, en estas músicas que hacemos, bueno, no conozco otro grupo que, no sé, estoy ganando 500 dólares mensuales por tenerlo en redes, yo digo, a nosotros nos da lo que invertimos para, o lo que invierto para que estén en las redes, eso, lo que me gano, me da para mantenerlo ahí, pero bueno, mi ganancia es que más personas conozcan esta música, aquí, antes de venir para acá, bueno, tú ya conocías muchos de los discos del grupo por esto, bueno, te los di físicos, pero David escuchó todos los discos, por ejemplo, entonces es importante estar, sonar, y que lo que estamos haciendo... Totalmente de acuerdo. ...se conozcan, bueno, las personas, vean Gallón como figura importante, ojalá el quinteto, pero que la protagonista siempre sea la música. Totalmente de acuerdo, la música es... y la música colombiana, pues que es lo que más hago yo del interior, también hago otras músicas, pero lo que más hago es la música colombiana, pues la tenemos que mantener siempre ahí al día con la música, y hay mucho público, la verdad, cuando yo pongo mis videos en las plataformas, siempre he tenido muy buenos comentarios, y hay mucha gente que está siguiendo, pues en Facebook, en Instagram. Listo. Fabián, muchas gracias, hermano. Encantado. Y gracias por tocar, y espero que hagamos este concierto de Nueva Colombia para que ya nos escuche. Por supuesto, claro que sí.